la historia de transformador yo siempre digo que como todo resultado detrás de cada resultado hay una historia una historia que es bonita es fascinante es interesante todas las historias de algún resultado siempre van a ser interesantes tienen momentos buenos momentos difíciles y el camino por lo general para llegar a un buen resultado nunca es un camino nacen un sendero con flores el sol la brisa son caminos difíciles los que hay que crecerse a veces yo pongo el ejemplo encuentras un obstáculo muy grande y no puedes vencerlo está muy grande sin embargo tienes que tener la capacidad uno y el equipo de bueno si no puedes vencer a la montaña y atravesarla bueno le das la vuelta te vas a tomar un poquito más de tiempo pero a la larga vas a ganar vas a llegar al otro extremo que al final es el objetivo transfer móvil yo lo considero viviente para empezar transfer móvil como tú bien decía es un proyecto que surge en el 2015 fue un hito en la historia del comercio electrónico en cuba y los primeros usuarios es justamente 50 agentes de telecomunicación en el centro telefónico aquí de príncipe en la habana todavía no no se hablaba de tanta tecnología y mucho menos hablar de nivel a nivel popular a nivel de sociedad de comercio electrónico en el año 2007 ya yo tenía la idea de hacer una plataforma de pago se hablaba por teléfono con una tarjeta preparada pero la tarjeta se votaba entonces se me ocurrió la idea de decir bueno por qué votar la tarjeta la tarjeta fabricar la costaba pues bien entonces y de la posibilidad de que se recargara y ese fue un sistema que se creó de recarga propia que estuvo por más de 10 años funcionando esa misma plataforma que era toda una plataforma que voy a llevar entonces a la te voy a llevar a la oficina donde se crea transfer móvil donde se gestiona la plataforma es un grupo compuesto sobre todo por muchachos jóvenes sí y bueno vamos a tener la oportunidad de verlo de sí gracias y buenas tardes y tomó mucho gusto como responsable permanente de resumen latinoamericano aquí está mi equipo que a veces que hay tantas vueltas encisadas y a veces inclusive hasta puedes retroceder pensar que estamos yendo hacia atrás en algo pero es necesario a veces para poder avanzar y de eso vas a ver a lo largo que conversemos se trata la la historia de transfer móvil hay muchas anécdotas y sobre todo hay mucho amor por lo que se hace yo digo jocosamente no hemos hecho un cohete porque realmente no nos hemos propuesto pero los cubanos todo lo que se han propuesto lo han logrado y basado en ese principio no hay nada que nos pueda detener para lograr un bien a nuestra sociedad y poder salir a la adelante bienvenido aquí en esta área esta área es la dirección de desarrollo y soporte de productos digital aquí donde se gesta desde que nace el servicio de que es la de la misma idea de hacer el servicio hasta que bueno lo ponemos en producción y es un trabajo como entenderá después un trabajo de equipo importante de un proyecto de informatización está orientado a los pagos y tal pero un proyecto que siempre ha estado para resolver los problemas de nuestro pueblo de nosotros de la sociedad cuántos usuarios más o menos tiene transfer móvil 4,76 millones de usuarios de cuánto ya personas en cuba que están conectados o que hacen tráfico por internet no ya usuarios de transfer móvil 4,76 y tenemos de esa tiene cerca de 8 millones de teléfonos que o sea de personas que tienen teléfono que utilizan y manejamos más de 100 millones de operaciones mensuales transfer móvil 4,76 y más de 100 millones de operaciones pensar que un cubano pudiera pagar en una tienda virtual en cuba o electrónicamente podría una tienda pagar realmente eran sueños usted hace un corte digital digital y eso de la noche a la mañana usted cambia la tecnología eso es muy fácil pero la transformación digital a nivel de personas ya que está aquí en las mentes de la persona es una transformación más lenta llevamos nueve años ya en el proyecto recientemente lo cumplimos son nueve años reciendo haciendo servicios avanzando mejorando también y me imagino que no era que no tenías todo esto cuando ya te fue cuando empezamos éramos dos o sea cuando empezamos dos Frank llegó al otro día prácticamente a la semana se incorporó el tercero la persona fue Frank y realmente es el que me ha acompañado desde el principio como decir la diferencia no es nada y ha estado siempre al lado somos amigos también la fortaleza principal que teníamos es que la población cubana es una población preparada transfer móvil ha sido una escuela también para nosotros pero no solo profesional muy contento de pertenecer al equipo de transfer móvil sobre todo porque sobre la base de lo que hemos ido construyendo se ha ido formando una gran familia somos casi 30 ya el trabajo de equipo se hace mucho más sólido tiene que ser más preciso hay que trabajar tipo reloj a él es una maquinaria que tiene que estar bien enganada porque cada uno hace su parte las etapas como todo un encubador han sido asumiendo grandes retos grandes retos en el sentido que hay muchas ideas que nacen así una idea de un equipo que es muy pequeño un equipo donde tienes que ir probando tienes que ir usando mucho el sentido común y tienes que estar escuchando mucho lo que va diciendo la comunidad lo que va diciendo el pueblo yo lo comparo con las hormiguitas vamos haciendo cada uno su parte bajo una estrategia o sea no no es nada anárquico sigue una línea sigue un guión que el guión lo hacemos juntos sobre todo el trabajo con Julio que es lo que hablamos Julio tiene muchas ideas es una fábrica de hacer grandes ideas yo estudié física nuclear y nuestro trabajo prácticamente es llegar a materializar esas ideas de la forma en que puede llegar a todos lo antes posible y aquí mi mayor parte del tiempo es tecnológica desarrollar trabajar encender mi máquina y ponerme a hacer cosas o a inventar cosas porque es un llevo un componente creativo importante este trabajo no es no es una receta no que tú copias no no todo tienes que aterrizar lo tienes que inventar estudiar la sociedad moverte en dentro de cuba y decir bueno esto está mal vamos a arreglarlo vamos a ubicarnos noviembre del 2022 no habían sellos las dificultades no pueden golpearte existen son objetivos tampoco puedes enajenarte un sello de 5 pesos valía hasta 500 pesos en aquel entonces ubícate en noviembre del 2022 teníamos una solución afortunadamente incipiente habíamos trabajado ya desde principios del 2022 justamente hacía alrededor de 10 meses con la una en implementar la compra del sello del timbre se llama pago de impuestos sobre documentos a pagarlo desde transfer móvil y bueno en 30 días de conjunto con correo de cuba dimos dos soluciones y eso es un ejemplo que te fascina porque hiciste algo que ayudó que hizo el bien yo siempre digo que siempre debemos hacer el bien a las personas a los que nos rodean la misma sensación que pudiera tener un fan de chocolate a mí me gusta mucho también por eso te lo digo es la misma para mí no es un trabajo y para ellos te podrán explicar y lo podrás percibir cuando lo convence con ellos que que no iba a ser un trabajo acá André es para nosotros un pilar importante de esta pasarela básicamente porque tú más que nadie sabes lo que había y lo que representaba un posible FAV en la salida de un servicio con el impacto que tenía el monedero o sea dime tu criterio porque al final para mí yo dije esto es muy grande para ellos y sin embargo no solo cumpliste la tarea sino que la sobre cumpliste mira cuando se me siente un muchacho un candidato que está votando por una plaza yo les digo casi siempre lo mismo o sea lo que necesito de ti es que tengas la voluntad de llegar hasta donde puedas llegar tengo una voluntad férrea que quieras avanzar que te quieras superar no me interesa que seas un genio en estos momentos ni que seas un erudito en lo que me hace falta a mí ni en comercio si lo tienes es un aditivo más que tienes es un valor agregado que tienes es importante muy bien pero ni tan siquiera y que seas una buena persona y antes que esto habías asumido una tarea tan importante una tarea tan grande un impacto tan grande como no como ese nivel de impacto en la sociedad no que lo fuera a usar tanta gente no que fuera a vender tanta gente eso y que se siente esa responsabilidad mucha presión si ahora mismo transfer móvil se para esto es un desastre a nivel social no pueden pagar las personas no pueden para la electricidad que está pagando un comercio no pues es un caos son 4,76 millones de personas y cada un segundo se hacen 37 operaciones como promedio casi mil millones de operaciones en un año que quiere decir que el uso de transfer móvil no depende de la edad eso es algo bueno tiene su explicación es una aplicación muy intuitiva es muy fácil prácticamente no necesita ni manual que te retribuye mucho con los logros la aceptación que ha tenido a lo largo de los años los servicios nosotros los diseñamos de manera que reutilizamos el nojado de funcionamiento para que la persona al incorporarlo a su conocimiento un nuevo servicio sea similar a transfer móvil como cualquier otro proyecto es más que tecnológico es tecnológico social o humano tienes que aplicar psicología nadie se la sabe todo que aquí las diferencias entre los jefes es cero 40% de los servicios que hemos sacado en estos nueve años han salido de nuestros usuarios de nuestro pueblo nuestra sociedad lo que tenemos la responsabilidad es muy grande porque de eso depende la sociedad depende que cualquiera acá mismo en la calle en lo que vamos hablando va haciendo un pago electrónico y adquiere algo una medicina un alimento una reservación lo que sea yo te diría si me preguntarás el balance son muchos más los días que uno está tenso preocupado y ocupado no porque no sólo preocuparse hay que ocupar si somos nosotros hemos pasado yo te diría que la relación es 80 20 lo primero combustible de tipo perseverancia todo el que puedas conectar necesita salud para poder soportar el viaje y amor para entregar yo cuido mucho que exista motivación cuando deja de existir motivación recoge cierra que esto se acabó porque la confianza cuesta ganarla pero se pierde muy fácil trabajo de equipo tienen que ser personas que se lleven bien que se comprendan no tienen que ser amigos pero si tienen que ser buenos excelentes compañeros entenderse de poder temeraria y saber qué estás pensando y eso es lo que hemos tratado para eso solo no es suficiente hay que ponerle mucha pasión mucha responsabilidad la familia transformó y te invita a formar parte de esta gran creación la transformó y como tal se ha construido sobre la base del cariño y la profesionalidad de estos compañeros que hoy hoy por hoy me ha acompañado en esta trayectoria cientos te puede decir que cientos de madrugadas he estado aquí el techo yo no lo veo yo me voy hacia arriba y hay tantas cosas por hacer y tanto que no alcanzan ni ni cien vidas para poder hacer todo eso no yo siempre vengo con la idea del servicio bien vamos a hacer esto vengo con la propuesta esa es la práctica que hacemos siempre me siento en esa mesa lo siento a todos ellos y empezamos a decir tengo esta idea vamos a hacer esto y la idea y se renueva se se renova y crece y sale de la de la inteligencia colectiva y eso es muy importante es algo que hemos tenido muy presente siempre cuidar la seguridad del servicio de transformó y el monedero encaja en este en esto este protocolo de seguridad la familia transformó el te invita vamos la última